aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo el jueguito del juego del recuerdo bueno ahí está cargando en este momento otro juego más de atari 800 xl año 1985 aprieta la letra l si queréis vía ilimitada no lo necesitamos bueno otro jueguito más de data soft ya año 1985 dedicado a un héroe antiguo el zorro yo creo que muchos lo conocen bueno cómo vamos a partir esta pequeña publicación o pequeño recorrido del juego el zorro o el zorro bueno como siempre nos vamos a dirigir antes que toda nuestra revista mundo atari y en la mundo atari número 7 ya una publicación del año diciembre 1987 vamos a revisar lo que nos contaba sobre lo que de qué trata este jueguito bueno aquí está aquí está la pequeña descripción del juego el zorro ya en súper súper papel papel de diario la web bueno dice este juego corresponde al aclarar al aclamado zorro es un juego que presenta un alto nivel de complejidad y para el cual se necesita invertir mucho tiempo frente al computador para aprender truco y pista recién entonces vaya a poder lograr realmente entretenerte con el juego y es verdad en esta aventura de guiar a nuestro héroe tras su amada que ha sido secuestrada para ello deberá solter por una serie de obstáculos a continuación te mostraremos algunas pistas que permitirán sortear mucho de estos obstáculos en la primera pantalla debes tratar de alcanzar el pañuelo que se lanza la señorita antes de ser secuestrada luego tu búsqueda se torna hacia encontrar las tres claves que son una copa una herradura una bota y mientras dure esta aventura debemos llevar objeto de un lugar a otro lo principal en este juego es actuar con lógica por ejemplo para conseguir la herradura debe ir al living no sé qué onda quienes tengan el juego entenderán en busca de la marca de fuego luego de ya y bla 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 para ayudar se presenta en esta columna un sumario de todos los lugares que debes visitar y lo que lo que debe encontrar en ello y te muestro unas pistas del juego y todo esa agua no me voy a poner latero leyendo toda esta este pequeño super review de una hoja de la revista mundo atari grande mundo atari si no hubiera sido por ti no hubiera logrado muchas cosas pero aquí estamos en el juego del recuerdo y este es el futuro entonces estamos en el futuro para poder recordar lo que fue el pasado entonces vamos a recordar el juego del zorro ya esta versión de juego del zorro en la versión en disquetera ya no la de la xc12 de la casetera que cargaba y y como se llama y y tenía como otra versión era más corta era más era más tenía menos gráfico tenía menos escenario en esta versión yo les voy mostrando lo nuevo que sale así que démosle estamos en el juego del recuerdo y vamos a terminar el zorro para usted manejar un poco está bueno porque suena como muy fuerte hablo como callado así como si estuviera viendo con mis papas ya démosle partamos con el zorro 1985 data soft y ahí suena la casetera bueno ahí en el primer escenario nos encontramos con el zorro y la mina acaba de tirar un pañuelo y a ella se la llevan secuestrada bueno los movimientos son los típicos tenemos solamente el movimiento hacia arriba hacia abajo bueno no hay hacia abajo salta izquierda y derecha y por ejemplo si aparece un personaje o un mono como el que viene allá arriba vamos a ir por esta enredera si yo me lanzo sobre él apretando los botones como que peleamos y aparece como una zeta del zorro es muy complicado que te maten bueno lo primero que tenemos que hacer en este superjuego que era más fome que la cresta en todo caso en ese tiempo bueno yo no lo entendía así yo o sea así lo logré entender porque tuve horas metido en esta cuestión pero puta que era aburrido o sea oye jugué mal zorro nadie quería jugar al zorro pero cuando estáis solo decía y puta ya voy a darle igual sí porque igual tenía su historia de lo primero que hacemos agarrar el pañuelo y nos va a dar arriba bonus mil ahí empiezan a descender los bonos si esto tenemos que bajar por este pozo de agua y la música cada rato bueno ya acaban de escuchar la disquetera que acaba de sonar en esta versión de que era cargada cada rato que que uno como se llama pasa de nivel aquí tenemos que saltar sobre estos barriles de que están sobre el agua acá arriba todo acá luego nos colgamos nos dejamos caer y rebotamos seca en la versión de cassette aquí había una copa ya en esta versión de disquetera no está la copa porque porque la hace más difícil en este caso lo encontramos con este escenario y la copa está ya está más producida en este caso está como más bonita entonces para poder llegar allá tenemos que hacer lo siguiente en ese tiempo yo no sabía qué hacer yo decía puta el juego malo yo quiero el de cassette porque es más fácil llegar y tomar la copa y era en realidad era más fácil bueno estuve pegado en el tiempo acá en este nivel no cachaba que hacer y miren lo que había que hacer ven esa agua que está ahí y había que tirarse para abajo en esos tiempos no se cachaban esas cuestiones porque no tenéis la mentalidad de que había un espacio como para bajar bueno da lo mismo aquí no nos vamos a encontrar con un macetero y para qué sirve ese macetero así ahora van a cachar aquí como una escama elástica esta escama elástica te sirve para tomar este macetero y traerlo para acá entonces nos tenemos que volver al escenario anterior bueno como un juego de datasoft se parece mucho al Bruce Lee se parece también mucho al Goonies o al Conan tiene como algunos sonidos muy parecidos me gustan los juegos de datasoft porque manejais un personaje chiquitito el escenario era como amplio era como bien no sé bueno bien lúdico el tema de jugar juegos de datasoft seguimos llegando al macetero entonces arriba nuestros scores de 1500 todo esto vamos revisar eso de puntaje 1500 el highscore lo estoy dejando y tengo bonus 1000 pidas 4 volvemos entonces al escenario que estaba acá y ahí está esta weá que era que que costaba entender esas cuestiones weá en esos tiempos pero bueno aquí se hacía lo siguiente dejen acordarme creo que se deja el macetero acá después movía la pelota para acá la pelota pasaba automáticamente para el otro lado chucha no 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 espérate espérate creo que tengo que tomar el macetero acá hay que ir bien rápido y dejarlo justo en el otro lado a ver ahí pasó la pelota bueno pasó nomás y ahora hay que hacer hay que hacerla pasar para el otro lado a ver no no pasa entonces como yo tengo más peso a lo mejor tengo que soltar el macetero voy a dejarlo ahí ahí está entonces yo acá creo que la tengo que empujar para ella que juego más entretenido tampoco era así bueno a ver esperense no me acuerdo qué quieren que le haga a ver está ahí y qué pasa si me pongo acá voy a bajar con la pelota cierto se supone que tiene que pasar para el lado ya entonces ahora tengo que llevar el macetero como tan pollo a ver tampoco lo podemos dejar allá ahora tengo que colocarme con el macetero acá para que la pelota caiga por arriba ahí está no me acordaba llegué y me lancé no ni siquiera ni siquiera entreneba este juego no necesita entrenamiento claro nos tenemos que quedar ahí parado el macetero nos ayuda a hacer más peso y al llegar arriba la pelota va a pasar para el otro lado y va a levantar la cuestión esa de la copa la pelota va a bajar bonus 1000 y ahí está ya entonces ya que estamos ok el macetero ya no nos sirve para nada más supongo no me acuerdo pasamos para el otro lado paink ahora nos podemos dejar caer acá y tampoco hay aquí entonces saltamos a ver bueno entonces imagino que habrá que dejarlo ahí nomás porque después se baja por otro lado donde está la escalera de allá arriba no me acuerdo que creen que le haga a ver que acuático a ver tampoco se puede saltar para acá no bueno ya será devolvámonos devolvámonos bien bien alejandro bueno no ahorramos el piqui tenemos tres vías el zorro entonces vamos a ir a cachar qué pasa por el otro lado qué fácil es matar a los personajes mira ahora me estoy acordando en verdad aquí sale la verdad hay que ir por arriba ya y ahí hay que ir a engancharse allá oye verdad era diferente la versión de casetera que la de disquetera todo el rato miren ahora van a cachar lo que hay que hacer acá si pues tenía más cosas que hacer a ver esperemos que aparezca allá a ver otro más a ver mmm otro escenario y nada que ver pero por acá entonces acá abajo a ver aquí que atrobo esta es la weyda enredada weyda no se preocupen lo vamos a terminar igual a ver a ver a ver a ver bueno le estoy transmitiendo lo que era jugar zorro más o menos en esa época a ver ahhh ya ok ya me acordé cachen como me voy acordando de a poquito aquí hay un compadre que está tirado ahí en la cantina ya a ese es que ir a buscarle un copete ahora me acordé una botella de copete si tampoco me voy a acordar es que yo jugué la de cassette o sea jugué también la de cassette la jugaba más pero también tenía la disquetera y la entendía ya ahí quiere buscar esa botella de copete y se le tiene que entregar a ese compadre que estaba allá para eso claro tenemos que estar en este living saltar varias veces sobre el sofá tomar esa llave para que después podamos cruzar allá arriba y si nos caemos vamos a tener que hacer todo de nuevo es una paja bueno siempre he cargado la disquetera antes de seguir les voy a mostrar lo que mostraba la versión de disquetera mostraba este escenario miren y era bacán esa hueá era la raja si onda oh puta y ahí está la mina bueno ahí arriba hay unas nubes que están no sé qué onda no sé tienen una carita y ahí abajo hay como son puras cabezas de unos monos que están en el río y ahí van a cachar los monos bueno entonces nosotros seguimos nuestra super aventura nuestra super aventura y tenemos que cruzar todo esto vamos a estar acompañados de esa música a todo el juego ustedes comprenderán que mi madre en aquellos tiempos estaba chata escuchando esta música mientras preparaba la comida y yo jugaba toda la tarde esta hueá ya aquí saltamos y para acá cruzamos aquí con mucho cuidado acá y tomamos el copete bueno después de que tenemos el copete esa llave ni por nada tocarla hay que dejarla siempre ahí nos vamos a devolver entonces al al bar si? pues tenía su gracia agarrar la copa hueón ahí está el hueón le damos pasar el copete listo listo se curó al curarse yo me subo en la water compadre ahí y podemos saltar acá la agua divertida hueón saltamos la water hueón o sea desde pendejo y agachando que existían los borrachos entonces acá pasa lo siguiente en ese gancho yo tengo que tirar uno de estos monos no matarlos ahora miren tengo que peleársela ahí ahí está vamos 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 ahí está ahí cayó al caer yo puedo bajar por acá yo puedo bajar por acá y ahora puedo tomar recién la copa ahí está hueón estamos bien estamos bien bonus 1000 pin ya bonus 1000 vamos ya tenemos recién el primer ítem bueno toda esta tremenda paja fue para agarrar la copa nomás en la versión más básica del zorro llegaba y bajaba y la tomaba ahí pero bueno bien o sea en la versión de disquetera ya más gráfica teníamos estos escenetes nuevos está esa mina ahí habían cositas nuevas es como la versión full del zorro así la final bien hueón por la gente de data east hacían una marcar la diferencia entre casetera y disquetera bueno el siguiente paso e ir a buscar la marca de fragua la marca de fragua que está con la zeta del zorro está la hueá por acá y tenemos que darnos toda la paja de cruzar la iglesia bueno con la marca de fragua nosotros vamos a quemar una vaca o sea le vamos a colocar la marca del zorro a una vaca o a un toro creo que no sé ahí vamos a cacharla me da miedo ese toro a un 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 toro independientemente que la música se repita tanto hueón no sé cómo tanto tanto rato escuchando la misma hueá hueón ya acá tenemos la marca de fragua listo y nos venimos para acá ahora ahora nos vamos a volver al principio tenemos que agarrar esa bota también que está allá arriba de ahí van a cachar cómo se agarran las voy a explicar tenemos que pasar esta parte ahora es como que es un juego donde tenéis que hacer como quest es como esa onda en ese tiempo uno no cachaba lo que era un acuespo jugá ahí nomás ya entonces ahora nos vamos a ir por acá arriba entonces porque nos vamos a ir por acá arriba porque vamos a llegar al establo y aquí en el establo vamos a tener que dejar la marca de fragua acá acá ahí está y ahora la vamos a calentar saltando fíjense cómo sale la llamita y la dejo roja entonces tomamos la marca de fragua y tocamos la vaca o el toro y ahí queda con la seta del toro cuando yo hice esa hueá que loco que loco en ese tiempo era la raja y miren las marcas las voladas que nos pegaban nos hacían pegarnos los compadres que diseñaban este juego espectacular espectacular gráficos de este juego bueno el diseñador que hizo este juego totalmente bien un ambiente mexicanote de calor llegamos acá y agarramos la herradura bacán bueno ya tenemos la herradura y tenemos la copa nos falta la bota que está allá arriba bueno para agarrar la bota tenemos que hacer lo siguiente antes de tomar la bota tenemos que abrir el pasaje hacia hacia las catacumbas bueno en las catacumbas en las catacumbas cambia un poco la música así que ahí va a ser como un poco más menos monótono el tema de escuchar esa música cada rato ya hacemos la misma la misma hueá el mismo recorrido repasar esto por acá después por acá y por acá ya ya tratamos de no caernos porque puta que es lata caerse especialmente acá acá uno siempre se caía hueón bueno si no me caigo es porque la cabala es caerse hueón no nos vamos a caer ya perfecto tenemos la campanita la campanita ahora ahora la campana es para ponerla acá arriba en la iglesia porque esta hueá es como una iglesia que está destruida o tiene toda la pinta iglesia no sé la cuestión es que tenemos que dejar estas campanas acá arriba aquí es todo un juego de quest miren ahí ven y ya la campana suena entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar la otra campana ya vamos a buscar la otra campana todo esto para liderar a la mina bueno esta es la hueá bueno ya liberamos una mina anteriormente en otro juego del recuerdo la mina del juego karateka ahora vamos a liberar a la mina del juego zorro a eso nos dedicamos aquí en el jueguito del recuerdo a terminar los video games a como de lugar ya vamos listo entonces ahora vamos a buscar la campana aquí siempre pasaba un error uno por ejemplo iba a buscar la otra campana la colocaba ahí arriba y se abría el pasaje ahí donde dice rest in peace donde dice rip se abría como una una escalera así a las catacumbas yo no llegaba y bajaba y empezaba a hacer todo abajo y después claro te perdí ahí pero aquí era aquí era yo les voy a mostrar la movida que había que hacer para no perderse abrimos la puerta abrimos la puerta con mucho cuidado ahí tomamos la campana y la vamos a ir a dejar ya vamos el zorro que buen juego tardes de calor y hermoso recuerdo llenando la piscina con monito nuestra madre preparando el almuerzo mientras uno para no para de jugar atari este juego tenía como unos bloques del 0 al 300 igual era largo en lo que era casetera la disquetera nada y ahora miren fíjense abajo donde dice rip donde dice dorio entonces uno llega y baja pero antes uno tenía que venir para acá y si se fijan hay un clarinete entonces lo que hay que hacer acá con este clarinete es para ir a tomar la bota que no hace falta y como se toma ahora en acachar en realidad todo el juego es como una paja que te hacen darte entre este escenario y este otro de la iglesia para poder obtener los ítems uno decía se abrió ya abajo la raja bacán uno llegaba y bajaba pero a veces se le olvida el clarinete y toda la cuestión y bueno y todos esos 3 estos ítems que nosotros estamos juntando nos van a servir al futuro para poder pasar por una puerta que nos pide esos 3 ítems ya, vamos puta la wea con la con... bueno, nos caímos vamos les dije recién que la cala era caerse bueno ustedes están viendo el video yo tengo que jugar la wea tengo que terminarlo es mi obligación vamos demole no es mi obligación que bacán que con pocos gráficos se pudieran hacer monos bacanes wean por ejemplo el brunli también está hecho de puros pixeles bien el mono del conan me refiero no con puros pixeles tanto hechos de pixeles sino que con pocos pixeles es como un monopalito bueno ya estamos acá yo no se tenía que poner aquí fíjense que aquí hay como una rampa entonces nos poníamos acá y con el clarinete yo voy a llamar uno de esos guardias el hueón se va a tirar y me va a hacer saltar y me voy a agarrar ahí arriba miren toing y ahí era cuando uno decía mamá weón mamá ven weón cacha lo que logré los viejos no están ni ahí weón no están ni ahí con los juegos puta puta pero como weón como se bueno ahí es cuando te matan puta weón como voy a agarrar la bota y te sale justo un mono en este momento botón de avanzar en este botón al apretarlo van a aparecer justo cuando esté ahí enganchado en el palo si no apretaron el botón pueden seguir viendo como voy a buscar de nuevo el clarinete porque me mataron, al menos bueno ya cacharon lo que pasa cuando uno muere, aparece como se convierte como en una estrella y se da como para el cielo es que se le ocurren a los compadres que diseñan el video game de aquellos años ya vamonos había que morir también los juegos de video son para eso que te mates no nos vayamos a caer nomás uno ya bueno ya sabemos que acá una ya, vamos era más complicado esos saltos con los joystick de Atari todo el rato los joystick de Atari no eran como tan precisos los estándar el estándar ya, llamémoslo de nuevo y salta y yo me engancho bueno para los que apretaron el botón aquí estamos nuevamente enganchados y vamos a ir a tomar la gota entonces vamos a esperar que se vaya el huevón entonces porque no quiero pelear no me quiero arriesgar que me maten ya vamos rápido listo y tomamos la bota pin bonus 1000 bajamos por la palmera y ya tenemos la bota tenemos la herradura y tenemos la bota la herradura y no me acuerdo que era la otra bueno esta llave tienen que dejarla ahí todo el rato ¿qué era lo otro? hoy se me olvidó la copa bota herradura y copa ya entonces ya que tenemos los 3 ítems que es la bota herradura y la copa vamos a bajar por las catacumbas vamos a las catacumbas de la muerte a ver veamos que hay acá a ver la mina a ver ahí está la mina que tenemos que ir a salvar yo decía ¿cuándo ir a llegar allá? ya vamos a llegar acá y entonces bajamos por las catacumbas y ahí cambiada la música y yo oh ¿dónde llegué? que bacán aquí no sé ¿para dónde ir? cambiada absolutamente el juego 180 grados el personaje se ponía oscuro de otro color el ambiente era como morado con azul da la sensación de que está ahí en la oscuridad todo el rato bien bien por el zorro entonces aquí lo que tenemos que hacer es es tomar las bolsas que están ahí a ver vamos ahí está y dependiendo dependiendo dónde está la bolsa tenemos que ir memorizando este camino por ejemplo ahora en el centro y a la izquierda ya acá es abajo vamos a esperar que aparezca esto acá abajo a la derecha ya después acá ya para llegar ahí tenemos que hacer esto a después ahora y ahí sería un antes de abajo ya lo tenemos ya después sería arriba a la derecha estamos viendo las las bolsas donde están ubicadas se me fue esa se parecen a las bolsas que salían en el juego gremlins que también lo vamos a ver más adelante que en el jueguito el recuerdo ya entonces sería arriba a la derecha ahí vamos ya no hay acá vamos a tener que subir por esta escalera hasta arriba y engancharnos la cuestión y dejarnos saltar para allá aquí y ahora derecha nomás ya tenemos el de arriba a la derecha ya sería abajo a la derecha ¿cacharon que la música cambió? ya no es tan no tenía chato esa música ya abajo a la derecha ya nos ponemos para acá saltamos y a ver podemos pasar por acá ya ya está bien vamos ya abajo a la derecha acá nos tenemos que dar una vuelta acá que baja la el level y esto lo vamos a tener que volver a hacer pero sin las bolsas que nos están guiando así que por eso que me estoy memorizando la voy a poner entonces ponemos por acá ah vamos ya sería aquí arriba aquí y ahí llegamos si se fijan si se fijan están las tres las tres piezas que nosotros necesitamos para poder entrar que son la la bota la copa y la herradura entonces deberíamos pasar sin problemas por ahí ya para llegar allá como es ah ya es un puro salto después de esta ahora ahora ahí está ahí cruzamos y subimos ya si se fijan bueno aquí está medio bugueado pero hay un hay un hueón que nos está disparando al lado derecho y nosotros tenemos que liberar a eso a esos seis prisioneros que están ahí en esta cárcel allá arriba dicen la cárcel ya ahora vamos vamos zorro corre hay que ir apretando el botón y fijarnos bien donde está el hueón también para que no nos vaya a llegar la bala acá vamos a liberar a este chucha que la cagué corre hueón corre 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 ya la bala no se puede saltar a ver nunca nunca pensé en eso a ver no ni cagando ya tenemos un pixel para llegar a ver vamos corre 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 ah perfecto ya vamos a esperar que dispare esta ah y acá arriba vamos a tener que pelear toma hueón apura tesoro salvamos a todos los hueones y ya que nos ayudaron si se fijan si se fijan los presos están haciendo como una torre de ahí lo lograron entonces yo puedo subir por esta torre de presos que está acá a ver y pasamos para acá se ve mal la gráfica está bugueada y aquí tenemos que pasar rápidamente porque solamente tenemos dos opciones y tenemos que tener cuidado también con el guardia que está cruzando acá ahora vamos a ir saltando sale hueón me mató el guardia bueno no sirvió hoy están brígidos los guardias hueón ya será que no apreté muchas veces y llegamos finalmente donde nuestra señorita sin embargo miren lo que va a pasar ahora a ver déjenme ver si ya llegamos donde la mina tengo una vida eeeem no puedo hablar con ella me mata cacharon que me mató qué es lo que hay que hacer estamos en cero vida debería haber saltado lograremos salvar a la hueona siempre en el juego del recuerdo estamos al límite hueón siempre estamos como al límite del juego ya para poder comerse la mina hay que venir a buscar esta llave y con esta llave y con esta llave vamos a tener que buscar esa rosa que está allá arriba para poder entregarle la rosa que atrevo hueón yo pensé que la mina no te quitaba una vida hueón la huea hueón estoy seguro que me van a matar hueón siempre el límite en el juego del recuerdo por qué hueón no puede ser una huea así bacana si no si se seco lo pasa el tiro en realidad estamos jugando y esto es lo que hace emocionante el jueguito del recuerdo excepto el límite pero al final del hueón igual lo termina vamos ojalá lo terminemos a duras penas pero se logra siempre vamos vamos ya vamos tenemos la maldita rosa hueón entonces ahora para poder llegar donde la mina tenemos que dar nuestra tremenda paja por el no porque aquí no se abre hueón aquí ya estamos cagados si nos tiramos nos morimos entonces tenemos que ir a darnos la vuelta por las catacumbas y aquí es cuando uno tiene que ser bacán y recordarse el camino entonces el primero era el centro en el centro y hacia la izquierda tenemos que hacer toda esta hueá con esa flor en la mano y aquí está este vamos bien alejandro bien a ver a ver está ese ahí ah ya en el centro ya caminamos por el centro entonces acá nos vamos a quedar a ver listo después tenemos que bajar acá después era acá abajo ¿no? aquí no está la hueá cosas del jueguito del recuerdo ¿no? vamos y ahí estamos arriba y ahí estamos arriba uno al frente uno acá y ahora nos dejamos caer y aquí era una antes de abajo a la derecha vamos acá era arriba a la derecha a ver a ver a ver llegaremos ¿no? a ver o nos va a votar nos votó tenemos que ir un poquito más anticipado qué juegazo ya acá a ver me podré subir en la escalera sí y aquí tenemos que esperar que parezca hasta acá puta casi me tiré uy me dio un ya esto arriba a la derecha después era abajo a la derecha abajo abajo a la derecha sí para abajo a la derecha y después subir abajo a la derecha y ya vamos bueno al menos así lo jugaba yo pues ya 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 a ver a ver eso lo saco nunca se nos. es que yo preferiría hacer no 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 yo voy a hacer la el recorrido porque no sale la no sale la copa ni la esta claro es que es todo un recorrido si hubiera subido lo hubiera cagado acá después aquí ya habrá al medio y volverse Sí, pues acuérdense que tenía que salir la copa La bota y la otra hueá Vamos, tú puedes, zorro De ahí llegamos arriba Bien, hueón, bien A ver acá ¿Cómo está la hueá, hueón? Ahí, está perfecto Está perfecto, debería subir al toque Ahí Ya, esperemos la escalera Ya, perfecto, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien A ver Vamos Estamos cero vida Ahí están las tres mierdas ¿Por qué no apretes, hueón? Tener continuo infinito, hueón Ya Puta, ojalá no me mate, en verdad que acá disparan Siempre el límite, hueón Vamos Vamos Pústala, hueón Es como una paja el jueguito, ¿no? Una paja la hueá Y por qué salió allá una bota Una Fíjense que hay como una bolsa de dinero, hueón Bueno, filo, me da lo mismo Y aquí llegamos Vamos O sea, por entregarle la A lo mejor me ahorraba el pique, hueón De pasar por acá Yo creo que esta es la peor parte del juego A ver, vamos a analizar bien Aquí no se puede correr para allá porque hay una pared Ya, por el medio no pasan hueón Ni tampoco dispara Ahora Vamos, zorra Uhhh Ya, perfecto Entonces Oh, mancha de su madre ¿Por qué salió un hueón ahí? Vamos Si no es ahora, no es nunca Vamos, hueón, vamos, hueón Que te voy a morir Uhhh Seguirá la bala para acá No estamos en condiciones de pelear con nadie Porque estamos cero vida Estamos como Solid Snake No, no Llegamos Supongo que ahora no me van a matar Vamos Vamos Bueno, ahí está Lo terminé, hueón Al fin, hueón Ahí tienen el final del zorro A duras penas llegamos con vía cero Pero lo logramos Una vez más lo logramos aquí en el jueguito del recuerdo Teníamos que terminar el juego zorro Plataforma Atari Ahí ya tenemos un score ¿Cuánto hicimos? 53.220 ¿Ya? Y como pueden ver también ahí dice Game Over Este es el final del juego Este final no salía en el de cassette No era lo mismo Te juntáis con el mono Pero por ejemplo Esos movimientos de los corazones Y todo ese tipo de cuestiones Había muchas hueás que no aparecían Ahora Ojo Yo tuve disquetera O sea, tuve casetera y disquetera Y siempre los juegos en disquetera Tenían la ventaja Que tenían un poquito más de gráficos Que eran como estos Que acabamos de ver aquí en el zorro O otros niveles extra En la casetera cuando los cargabais No salían ese tipo de cosas Entonces era como una ventajilla Que traía más Más que todo Bueno Espero les haya gustado Este recorrido aquí En el juego del recuerdo Del juego zorro Para Atari 800XL 130XL 65XL también Lo estamos viendo entonces En un próximo juego del recuerdo Para ustedes Espero que les haya gustado Este recorrido de el zorro Cuídense